Bueno y dos personas murieron en Santiago durante las últimas horas, uno por electrocución y otro le quitaron la vida por 10 pesos. Una de las víctimas es Sabu Capié, mejor conocido como Aguacate, un indocumentado haitiano de aproximadamente 30 años, quien supuestamente se negó a darle 10 pesos a su victimario Ángel Taveras Pichardo, alias Ronnie, mientras que José del Carmen Ortega Cruz, de 52 años, falleció electrocutado cuando se encontraba subido en un poste del tendido eléctrico con intenciones de despegar una chichigua en un hecho ocurrido en el sector Cerros de Papatín. El dominicano dice al haitiano, regálame 10 pesos por favor, y el haitiano dice que yo no tengo 10 pesos y lo pullaron así, y después se cayó en el piso y después se murió. Los dominicanos ustedes saben que son gente ladrón, imagínense, chivatos, ladronazos, eso fue algo que le quiso pedir, no se lo quiso dar el haitiano, él le metió el cuchillo. Entonces si fue un haitiano que mató a un dominicano así, todo el mundo cae encima, nosotros tenemos que salir huyendo, entonces porque nosotros somos haitianos, no tenemos justicia para nosotros, nosotros estamos aquí como perros, que no tenemos nada que hable por nosotros, entonces hace mucho maidad aquí. Vamos a recordar que durante las últimas semanas varias personas han sido afectadas por electrocución en la práctica de volar chichiguas, además de que esto también ha provocado averías en el servicio energético. Entonces, vamos a recordar que en la práctica de volar chichis,